Becas Provinciales. Está abierta la convocatoria 2024. Alumnos de los niveles terciarios y universitario pueden solicitar o renovar el beneficio en la web edusalta.gov.ar. Vuelta a clases. Nueva promoción para la compra en rubros escolares. 14, 15 y 16 de marzo accede a un 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para compras con tarjeta de crédito de Banco Macro. El gobierno avanza en la evaluación de nuevas fuentes de abastecimiento para el departamento San Martín. Aguas del Norte evaluó distintas fuentes de abastecimiento que podrían sumarse a los sistemas acuíferos y sumar un nuevo cauce al acueducto Hawaii.